Va Ya no ves que no hay dos simples Que en la vida va y viene Que no se detiene y que se yo Pero miente y aunque sea Dime que algo quede entre nosotros dos En tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder A ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé que corazón que no ve Es corazón que no siento Corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor por creer en ti Fue de la ilusión y de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar? Si no dar limosna amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después en la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Con distinto Y pura fe en tu reloj ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!